Hola a todos, este vídeo es la continuación de una serie de vídeos anteriores que dediqué a la construcción del ESR Raptor, el medidor de resistencia serie para condensadores. Un proyecto solidario de las páginas web SinReparosTV y ReparaTúMismo.org. En este vídeo os voy a presentar un pequeño problemilla que se puede generar en el mismo o que podemos tener en el mismo durante la construcción y es la conexión inversa, al revés del diodo, el 1N40004148, no recordaba exactamente el número, el 40002347 que era la duda, los podéis utilizar igualmente, también funcionan, ahora hablaremos de eso, entonces en los vídeos anteriores se detalló toda la fase de montaje, no tiene prácticamente ninguna pérdida porque la placa se ha hecho bastante dimensionada para que los componentes entren con holgura, no tengan problemas, en un diseño próximo voy a modificar un poquito la placa para que un pequeño problema de pistas próximas que a la hora de pasarla por ácido nos podemos encontrar, que es este de aquí, pues ya digo, estas pistas puede que medio se junten cuando pasamos la placa por ácido, voy a modificarla, también voy a hacer una pequeña modificación en el centro, pero bueno, por darle más que nada un poquito de holgura, tampoco no vaya a mejorar mucho más. Pues lo dicho, el problema es de que si montamos el diodo al revés, en el momento que ponemos en marcha el aparato, el voltaje de salida es mucho más elevado, el diodo tiene que estar posicionado correctamente, con su cátodo, con su rayita, mirando hacia la parte exterior de la placa. Ahora tengo conectados dos diodos, uno con una patilla abierta y el otro polarizado inversamente, con el cátodo mirando para esta parte, y vamos a poner en marcha el aparato, veremos que puede funcionar igualmente, pero da de salida un voltaje más alto que el que debería sacar. Conectamos, el aparato ya estaba ajustado, por lo tanto cuando apuntemos sus puntas nos va a dar 0,0, como es este el caso, separamos las puntas y el aparato nos está dando una medida de 3,335, cosa que no es correcta. Vamos a ver que eso conectando el diodo correctamente va a funcionar como toca. Separaremos la alimentación, vamos a desoldar el diodo que he colocado en la parte inferior, para poder hacer la prueba. Soldaré el diodo que corresponde, ya tenemos fuera uno, pasaremos ahora a soldar el diodo donde toca. Ahí ya está sumando, esta placa al tener unos cables muy rígidos cuesta bastante el hacerse con ella, se mueve mucho. Y damos el punto de soldadura del diodo. Ahora veremos como los 3,35 ohmios que teníamos a la salida, o voltios, mejor dicho, pero bueno, realmente cuando realizamos la medición se convierten en ohmios. Vamos a alimentar la placa, colocamos nuestro medidor y vemos como los 3,35 se convierten en 0,26. El ajuste del aparato es el mismo, no ha variado. Os recuerdo que el ajuste lo tenéis en otro vídeo, pero bueno, para que lo recordemos. Tenemos el aparato descalibrado, puenteamos sus puntas y nos tiene que dar una medida lo más próxima, mejor dicho, lo más próxima no, nos tiene que dar 0,00. Vamos moviendo hasta conseguir el 0,00 que ahí tendríamos. En el momento que separamos las puntas nos da una medida de 23, 27, lo que sea, aproximadamente. El primer 0 os recuerdo que lo desechamos y los otros dos serían el valor de resistencia que tendría nuestro condensador en pruebas. Por ejemplo, este tiene una SR de 0,00, 0 ohmios. A pesar de estar abombado, inicialmente la SR no es mala. Lo descarté en su momento por estar abombado. Vamos a ver un condensador que nos dé una medida de SR, que esté averiado, como sería este, que también está abombado, y un condensador que está francamente mal. Tiene una SR de 28, por lo tanto, condensador averiado. Sobre el tema del toimador, ¿habéis visto que he utilizado un toimador un tanto especial? Ya dedicaré otro vídeo a explicaros cómo lo he realizado, que es súper sencillo. Normalmente, para ajustar el potenciómetro, utilizaríamos un toimador de los de plástico o un pequeño destornillador, pero bueno, un pequeño destornillador muchas veces en algunos circuitos puede dar inductancias, puede dar problemas. Lo suyo es utilizar un destornillador de plástico. Pues nada, hasta aquí el pequeño vídeo. Solamente recordaros el tema este, de que si veis que la medida de salida de vuestro aparato es demasiado elevada, tiene un voltaje demasiado elevado, es porque el diodo está conectado al revés, tenéis que girar el mismo. Recordaros también que, aparte del diodo 1N4148, se pueden utilizar los diodos 1N4002, 4003, 4004, 4007, funcionan igualmente, perfectamente, y el resto de componentes de la placa no son críticos en absoluto, es un potenciómetro, tres condensadores, un condensador de poliéster, un circuito integrado 555, que es de los más comunes, y tres resistencias, y un pequeño regulador de voltaje 7805. Pues nada, espero que este pequeño vídeo de... una pequeña avería que tiene la placa, o un pequeño fallo a la hora de montarlo, quede subsanado, por si os ha pasado, que lo tengáis en cuenta, ya el siguiente vídeo dedicado al LCR, pues ya será el encajonado, o posiblemente la prueba de algún circuito, la prueba de algún condensador en placa, para que veamos que funciona perfectamente. Un saludo, y que sigáis visitando la web y los vídeos, ¡re para tú mismo!